Hola y bienvenidos a Analizando Música de Mierda. A principios de milenio una canción del poeta urbano Daddy Yankee cuya letra decía, a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, sacudió al mundo entero con un nuevo género musical. Muchos eruditos pensaron que esta sería una simple moda pasajera, pero 14 años después despacito es el video con más vistas en YouTube, hasta manadas de reggaetón y tú que lo odias, perreas de vez en cuando porque sabes que es una manera comprobada para ligar. Hoy vamos a analizar cómo este género se ha reinventado para mantenerse innovador y voy a utilizar mis conocimientos en el tema para predecir cómo va a sonar el reggaetón en el futuro. Para esto vamos a analizar uno de los temas más exitosos del 2018, llamado Te boté. Vamos a empezar con la parte de piano de la canción, pero primero no olvidemos hacer un sencillo calentamiento para los dedos, para no lesionarnos. Ahora que tenemos las manos en forma, vamos a sacar un teclado como este, que tenga sonido de piano y vamos a tocar lo siguiente. Y lo vas a repetir 147 veces por 7 minutos. Para ser más específicos, aquí está la partitura. Ahora para la sección rítmica, vamos a poner un bombo en negras. Ahora un redoblante. Para mis colegas músicos, aquí está la partitura. Si la comparamos con un tema mucho más complejo instrumentalmente, como es la gasolina, Te boté es nuestra primera evidencia de que el reggaetón está pasando por un periodo que llamaré minimalista. Y esto es algo que suele pasar en todos los géneros musicales que se reinventan. Como cuando, cansados de los excesos del hair metal y el glam con solos ultra virtuosos, el crunch en los 90s simplificó la música y regresaron a los elementos más básicos del rock. O como cuando Miles Davis revolucionó al jazz con su disco Kind of Blue, en el que dejaría atrás la extrema complejidad del hard pop. Los músicos del género urbano vieron esto y quieren llegar aún más allá, llevando a la simplicidad de la música a un nuevo nivel. Ahora, esta tendencia también se puede observar en la parte lírica de la música. Todos sabemos que en la música más popular es indispensable que el coro sea lo más simple y repetitivo para que la mayor cantidad de gente lo pueda memorizar, sin importar su coeficiente intelectual. Pero como saben, el español de por sí es un idioma bastante complejo. Entonces podemos ver cómo en éxitos como Sum Sum se ha optado por abandonar cualquier idioma y se ha decidido adoptar el uso de sonidos extraños sin ningún sentido. Y en la parte visual, la tendencia en el 2018 es optar por darle vueltas a la cámara mientras filmas a deliciosos pedazos de carne. Para los que siempre me dicen, si es tan fácil, ¿por qué no lo haces tú? Aquí está mi versión. Si han estudiado música, habrán probablemente escuchado a varios de sus profesores decir que menos es más. O si han estudiado arte, probablemente sabrán que Leonardo da Vinci dijo, la simplicidad es la máxima sofisticación. Y esta es la filosofía detrás de la innovación en el reggaetón, que cada vez se hace más sofisticado. Ahora voy a tomar lo aprendido para predecir cómo va a sonar el reggaetón en los próximos años. Pero tengan en cuenta que es posible que no les vaya a gustar cómo suene por el hecho de que es música demasiado avanzada para su época, así que les voy a pedir que por favor abran un poco la mente. Así va a sonar el reggaetón en el 2020. ¿Qué es lo que suena? Y ahora les voy a interpretar un reggaetón del 2021. Gracias. Estoy seguro que los más eruditos de ustedes habrán notado la similitud de esta última pieza con una composición de John Cage de 1952, titulada 433, que consistía en que 4 minutos y 33 segundos de puro silencio. Y ahí podemos ver lo extremadamente visionario que era John Cage, quien en verdad fue el primer artista de reggaetón de la historia. Esta obra de John Cage, que hace más de 60 años catalogaron como un experimento excéntrico que desafiaba la mismísima definición de lo que es música y de lo que no, en realidad era una composición demasiado avanzada para su época. Y por eso no es sorpresa que para muchos el reggaetón aún siga desafiando la definición de lo que es música y de lo que no. Entonces recuerden lo que dijo su profesor de música una y otra vez, menos es más. Y es que menos puede ser más hasta el punto en el que nada lo es todo. Y si Leonardo da Vinci dijo que la simplicidad es la máxima sofisticación, entonces yo les pregunto, ¿qué es más simple y sofisticado que el silencio? Les quiero contar que grabé un álbum de reggaetón de vanguardia bajo el seudónimo de Sputuff. Si lo quieren escuchar o comprar, entren al link en la descripción. Me encantaría ver a gente que analice el álbum con reacciones o comentarios porque me parece que es un gran trabajo artístico. Y bueno, eso es todo por hoy. Adiós. Adiós.